Miren, la impresión que tiene todo ciudadano de cualquier ciudad a la que se traslada es la entrada o la salida de esa ciudad. Si está limpia, si está fea, siempre se queda con esa impresión. Donde quiera, en cualquier parte del mundo es así. ¿Por qué? Pues, lamentablemente, las alcaldías de Santo Domingo Oeste, de San Cristóbal, de Jaina, del Carril, de Atillo, San Cristóbal, lamentablemente han escogido la carretera 6 de noviembre y la carretera Sánchez como si fueran basureros, vertederos improvisados por la gran cantidad de desperdicios que vierten en ambos lados de esas carreteras. O sea, es como si en vez de ellos tener vertederos o basureros a dónde llevar la basura, lo que hicieran fue que utilizaran los laterales, las márgenes de estas carreteras para llenarla de basura. O que no recogen la basura que depositan los residentes de esas zonas en el área. Lo que deja una mala imagen de estas zonas en los municipios donde están. Lamentablemente, esto debe corregirse. Vamos a ver. El abandono y arrabalización y como vertederos improvisados que mantienen las alcaldías de Jaina, Quitasueño, El Carril, Piedra Blanca, Atillo y hasta el mismo ayuntamiento cabecera de San Cristóbal, las dos principales autopistas que comunican el sur de República Dominicana. Esa está la entrada a la ciudad. Se supone que todo lo que es basura le da una mala imagen a todo lo que pasa o a todo el transeúntico que pasa por aquí. Eso se debe a la poca ineficiencia que tiene la sindicatura para recoger la basura. Cúmulo de basura se debe a los mismos habitantes de aquí, que a veces se desplazan de su casa, tiranla para la calle, por el motivo que el camión de la basura no está recogiendo la basura. Tanto la 6 de noviembre como la carretera Sánchez son al parecer botaderos de desechos sólidos para estas alcaldías. El sindicato tiene parte de la culpa de eso. Aún no es nada más la comunidad de aquí que tira basura. Esos vehículos también, quizás vienen del mismo castillo, monte adentro, etc. Y se acumula la basura ahí y en otros lugares también. Una persona que vaya pasando por aquí y vea todo eso así, va a decir que por aquí no es limpieza. Según municipios entrevistados, aseguran que estas vías están en estas condiciones debido a que la recogida de basura es ineficiente. Claro que usted tiene que mantener limpio y orden. Lo que pasa es que la gente, que nosotros limpiamos hoy y ya mañana está llena otra vez. Ese es el problema. Se recuerda que recientemente el gobierno dominicano inició los trabajos para la construcción de los dos primeros hoteles que formarán parte del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, Cabo Rojo. Sin embargo, las dos principales vías que comunican el sur y que atraviesan la provincia de San Cristóbal, están arrabalizadas, vertederos improvisados y escombros. Juan Nina Objetivo 5